No ha habido una... Ese es el Jaya. Atrás de esa foto quemando fuego y quemando plástico están las aguas del río Jaya, negra. No ha habido una generación más agresiva a la naturaleza. No ha habido una generación más agresiva al planeta. Miren eso, señores. Eso es plástico. Más de 2.000... Ahí hay más de 20.000 kilos. De plásticos. Eso es terrible. Totalmente obstruido con plástico. Primero lo que corre es aguas negras totalmente por el río. Y otras llenas de plástico. Eso es lo que hemos convertido nosotros 241 años después a nuestros ríos Jaya. Y lo lamentable es que la sociedad le exige a las autoridades que recojan la basura. Pero no nos exigimos a nosotros mismos echarla en un zafaco, no en el piso. Eso está detrás del barrio Las Flores. Yo quiero que me la pongan otra vez donde están los plásticos. Fui, pero tú no eres integrado del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Es fuerte la situación que estoy buscando ayuda por todas vías y mañana vamos a intentar poder limpiar eso porque es demasiado plástico. Espérate un momentito, pero ¿cómo así que hay que intentar limpiar? Pero tú no cuentas con el apoyo del Ayuntamiento para ir a limpiar ese... No, no, no. Es que es un asunto de Estado. Tiene que involucrarse toda la sociedad y involucrarse el Estado. Pero Juanito, Juanito, Juanito nos involucraría en el gobierno de la gobernadora. Eso es demasiado grave. Eso no es una responsabilidad de las autoridades. Esa es una responsabilidad social que tenemos los que vivimos en esta comunidad. Siempre recuerda que nosotros estamos representados por las autoridades. Lo elegimos para eso. Oye, de no tirar una botellita de agua consumida. Tirarla en la calle. Lo he visto que la tiran del carro, la tiran del motor. Pero debe haber para eso un régimen de consecuencias. De las casas la gente lo tira. Totalmente de acuerdo contigo. Pero debe haber un régimen de consecuencias de parte del Estado. Si no ensuciamos no hay nada que limpiar. Los puercos somos nosotros. Eso está detrás del barrio Las Flores. Uno de ellos es ese. Hay varios, pero ese. Y mañana ya Móvil Soluciones nos ha brindado su apoyo y nos va a dar un camión y una retropala. No, pero vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a pedirle a los macorizados que se unan. Fulvio, vamos a pedirle. ¿A qué hora es eso? Vamos a pedirle desde aquí. Empezamos a las nueve y media. ¿Cuándo es? Mañana, mañana. Vamos a transmitir eso mañana en vivo. En la Fundación de San Francisco de Macorís. A mis amigos Los Lajara, que tienen vehículos. Señores, no encontramos cómo entrarle. A este señor de Moya, que es muy superador. Vamos a emplazar a nuestros amigos Tito y Stalin Lajara. Exacto. Para que se pongan en comunicación con Fulvio. Y entonces, de los equipos que ellos tienen, sí. Aquí hay mucha gente que tiene equipo. Pero esos pocos son los amigos nuestros. Sí, claro. Las demás personas, por ejemplo, que tienen equipo pesado, que pudieran ser utilizados para esta causa. Vamos a hacerlo entre todos. Sobre todo, aquellas personas. Ahí no accesan los camiones. Mira, te voy a dar. Hay que sacarlas y llevarlas hasta donde están los camiones.